... Guardión, muchas gracias a Trinalia por invitarnos ante este significado auditorio que no tenemos costumbre de estar ante tantas autoridades y tanta gente importante. Vamos a presentar algunas experiencias de digitalización en una pyme y un poco intentar compensar o contrarrestar cosas que se han dicho aquí que están muy bien pero que en el día a día de una pyme no es tan factible llevar a cabo. Estoy sorprendido porque en algunas ponencias que se han hecho antes, incluido de Microsoft o de Startups y tal hay cosas que yo traía apuntadas y que no me esperaba que igual se hubieran dicho aquí. Bueno, ya irán saliendo algunas cosas, supongo que algunas ya las identificareis. Kegal es una empresa que empezamos en 2005, es una empresa que hace mecanizado de alto valor añadido, mecanizado en cinco ejes, para los que podáis saber un poco, pues en su día cuando montamos la empresa hicimos inversiones en centros, digamos, tecnológicos, algo automatizados o lo que pudimos en ese momento afrontar y estamos en sectores, pues aeronáutica, petróleo, náutica y competición, bienes de equipo. Por bienes de equipo entendemos temas nucleares y así, siempre hay un poco sectores donde hay un poco valor añadido. Somos 20 colaboradores, que ahora estamos en crecimiento, exportamos el 90% de la facturación, principalmente a Francia, y llevamos unos años de crecimiento sostenido y estamos ahora en plena puesta en marcha de un plan de inversiones bastante ambicioso, que en parte es para desplegar la industria 4.0 en la empresa. Somos convencidos, hemos hecho algunos pinitos, algunos con Tecnalia, cosas que han funcionado muy bien y bueno, somos defensores acérrimos de que se pueden conseguir cosas incluso sin una crime. ¿Cómo aterrizamos en la industria 4.0? Y añado, sin saberlo. Nosotros en 2005 cuando empezamos, llegamos, dijimos, jo, aeronáutica, esto alto malo ha añadido, esto aquí, vamos, esto es el maná. Pues no. El mercado estaba mucho más maduro de lo que pensábamos, era mucho más difícil destacar, era un poco complicado hacerse ver y con unas barreras de entrada igual que habíamos subestimado. Teníamos, como ha dicho antes Luis, nos dio la sensación de llegar tarde, de llegar tarde a nivel de mercado y a nivel también incluso tecnológico. Habíamos apostado por una automatización, pero que vimos que, caramba, es que ya hay otros que tienen incluso más y va a ser difícil competir desde esta situación. Entonces, bastante rápido, digamos, tuvimos un poco la conciencia de decir, bueno, vale, la empresa es viable, estamos haciendo las cosas bien, no somos malos, somos buenos, sobrevivimos, pero si queremos destacar tenemos que buscar algo más. Tenemos que buscar oportunidades, ya sea en tecnologías, en mercados, en producto, poder tener producto propio. Somos una empresa de subcontratación. Siempre hemos pensado que tener un producto propio, pues hubiera sido una cosa muy positiva. Y entonces, en la empresa siempre hemos tenido, o sea, en los últimos años por lo menos, hemos tenido una predisposición de estar atentos a cosas que pudieran sernos útiles para desarrollarnos, para destacar. Ahí empezamos un poco, estamos hablando años 2012-2013, ahí empezamos un poco a cambiar un poco el chip en el sentido de pensar en qué nos gustaría hacer. Hay cosas de automatización, por ejemplo, que nosotros teníamos un poco implantadas y decíamos, jo, pero esto estaría bien si pudiéramos hacer esto otro, si pudiéramos ir un paso más allá. Y en aquellos años nos parecía que eso estaba reservado a las grandes empresas, con grandes presupuestos, con gente a la que podían dedicar, bueno, pues tú deja de hacer lo que estás haciendo y dedícate a esto. Pero esto una pyme no se lo puede permitir. En una pyme estamos los justos, mano de obra indirecta la justa. Y eso, pues de alguna manera, decíamos, jo, esto estaría bien, pero no llegábamos. Y entonces llega la industria 4.0 y sobre todo las TICs. Ahora no me voy a extender mucho en las TICs porque luego le dedico algunos comentarios, pero eso fue un poco la brecha que nosotros vimos para hacer estas ideas y este cambio un poco de chip que nosotros estábamos viendo de que necesitábamos algo. Digamos que la industria 4.0 lo que ha hecho es hacerlo accesible. Que ya algunos desarrollos que habíamos pensado que solo serían accesibles para grandes empresas sean accesibles a presupuestos más pequeños y sobre todo a tiempos más cortos. Porque en una pyme, pues la maduración de los proyectos tiene que ser más corta. Entonces, de todo lo que hay de industria 4.0, nosotros, bueno, digamos que usamos o vemos dos vertientes. El internet de las cosas y la analítica de datos. La analítica de datos para nosotros es lo importante. El internet de las cosas sería un poco la herramienta. Porque nosotros lo tenemos visionado así. Claro, nosotros en una pyme y en general, bueno, nosotros y en todas las pymes, estamos a mil batallas. En temas de producción, temas de comerciales, temas de calidad, estamos un poco a todo. Y ahí sí que es verdad que los sistemas de gestión, los sistemas de gestión un poco que la ISO, digamos, 9001 obliga a tener o digamos, son sistemas que sí, de alguna manera te obligan a analizar las cosas, a tener indicadores, a proponer mejoras. Pero, en realidad, esto no se hace del todo bien. Muchas veces se hace de forma precipitada. Nosotros siempre hemos tenido claro que esto, si se hiciera bien, se podría hacer mucho mejor y las empresas serían mucho más competitivas. Entonces, si pensamos en indicadores, ¿cuál sería un indicador ideal para que luego yo pudiera tener un plan estratégico pensado, madurado y sobre todo eficaz y ser más competitivo? Pues, oye, un indicador en tiempo real, sería perfecto. ¿Que fuera fiable al 100%? También, que si dice 3,57, sea realmente 3,57. ¿Preciso? Preciso. Si pone 3,57, 8,76, ojo, pues igual mejor que si pone 3,5 solo. ¿Displayable? Le llamamos nosotros. Sí, efectivamente, que la gente lo pueda ver, aunque cuidado, puede tener distintos niveles de acceso según si eres un operario, si eres un directivo, tendrás que tener cierta información y cierta otra información no. Nosotros, eso, hay mucha gente que hace unos años ya lo tiene. Y, por ejemplo, en la automoción estoy seguro que Ficosa es un ejemplo perfecto. Pero a la PyME esas cosas todavía no habían llegado. Porque, claro, en una PyME, además, necesitamos que esos datos sean automáticos. Es decir, no tenemos margen para contratar a una persona que esté picando datos. Que sean baratos. Es decir, nosotros asumimos que esto no es un gasto, que es una inversión, que ya es bastante asumir. Pero, bueno, de alguna manera no tenemos recursos ilimitados. No tenemos pulmón para muchas cosas. Tiene que ser evolutivo, flexible. Es la característica de las PyME es, por definiciones, que somos flexibles, que nos adaptamos a los cambios. Y tiene que tener el aporte de valor más a corto plazo. Un poco lo que decía con la inversión. Las inversiones no se pueden, tienen que tener un retorno bastante inmediato, sino pueden ahogar a la empresa. Esto, bueno, a priori, conjugar todo esto y que sea barato y accesible, imposible. Y durante muchos años lo ha sido. Pero nosotros lo que estamos viendo con la industria 4.0 es que esto es posible. Con lo que decía antes de las TICs, o sea, es que lo estamos viviendo. Al principio, bueno, pues haces intentos, pero de verdad, algunas cosas, pues cuidado. Tampoco estamos hablando aquí de cosas maravillosas, pero, por ejemplo, el tener un indicador de productividad que sea visible para todo el taller y que, digamos, que aporte valor al que está trabajando, eso hoy en día es factible. Y antes era una cosa que solo grandes empresas se podían permitir. Bueno, ¿cómo se hace esto de que lo imposible ahora sea posible? Pues sobre todo aumentando la interrelación con los proveedores de TICs. Entonces, nosotros, digamos, igual confiamos más en ellos y ellos confían más en nosotros. De alguna manera, por ejemplo, con Tecnalia, ahora que estamos haciendo un proyecto de Bellsbox, que es un proyecto muy interesante, de alguna manera nosotros estamos entendiendo que ellos tienen mucho know-how, pero ellos también están entendiendo que nosotros estamos en el barro del día a día y que en realidad necesitamos resultados, que necesitamos que ese know-how sea know-how aplicado. No know-how, porque sí, porque yo sé, no, no, know-how aplicado es que mi necesidad es esta y necesito cubrirla y rápido, además. Entonces, ¿qué es lo que están aportando? Bueno, esto igual iré un poco rápido porque no es nada nuevo. Con las nuevas metodologías Big Data, datos desestructurados, lo que estamos consiguiendo es que datos que había en las máquinas, las máquinas de control numérico, sin ser máquinas especialmente modernas que estén sensorizadas, ya tenían un montón de datos. Ya había unos PLCs, ya había un montón de datos. ¿Qué pasa? Son datos desestructurados, no son bases de datos SQL. Hoy en día, con los algoritmos de Big Data, de inteligencia artificial, eso se puede llevar, se puede analizar, se pueden sacar tendencias, se pueden sacar patrones. Y muy fácilmente, no es nada complicado, es enchufar un aparato que tienen ellos y las cosas salen. Claro, esto lo ves y aunque seamos una pyme, ya, jolín, y qué poco cuesta y qué bien. Precio económico, como siempre se puede mejorar porque esto es obligado, que lo tenga que poner. Efectivamente, nosotros en un proyecto interno de ayuda al operario utilizamos cámaras, empezamos hace unos años con una cámara industrial que costaba 1.500 euros. Hoy en día, los mismos resultados los obtenemos con webcams que compramos en Amazon por 50 euros. Claro, esto también permite que dentro del presupuesto haya dinero que se dedique a otras cosas, que igual aporten más valor. Es importante esto. Potencial para el desarrollo multiplicado. Bueno, aquí lo he juntado con el cambio de forma de pensar, esto es muy importante, porque ahora ya, digamos, hay un montón de, hemos visto que hay cosas que antes parecían imposibles, que solo estaban reservadas para las grandes empresas, que ahora lo puede hacer una pyme. Entonces, ahora a nosotros, a nuestros empleados, que les decimos, oye, o nosotros mismos en las reflexiones que hacemos, esto, ¿qué me gustaría hacer? El operario tiene que coger esto de aquí a aquí, lo tiene que mover, tal, pero ¿cuál sería la forma ideal de hacerlo? ¿Cómo se puede hacer? Hay muchas ideas que se quedan en el tintero, pues no se pueden, pero hay otras que igual hay una solución 4.0 a ellas, y que no es muy cara, que es vía software, que es, y eso es un poco, es importante, porque, por ejemplo, los empleados más jóvenes, pues ven, y están más motivados, ven que hay soluciones nuevas, soluciones innovadoras, y que ahí, en un momento dado puede haber ideas, que a ellos les parece como, va, pues lanzar una idea, y no, pues oye, te cojo el guante, mira, vamos a intentar ponerlo, y eso es interesante, porque al final a la gente le involucra, nosotros siempre hemos dicho que las empresas que hemos visto a nuestro alrededor que han ido bien, siempre han tenido un equipo, nosotros ahora somos 20, nosotros siempre decimos, nosotros tenemos que conseguir que haya de los 20, 5 o 10 que de verdad formen piña, porque si no, va a ser complicado subir para arriba, porque lo hemos visto alrededor, y de esta manera se consigue una cohesión, parece difícil, pero es verdad, o sea, miras para atrás y dices, ojo, hace 6 meses antes de empezar este proyecto, pues igual no teníamos esta dinámica en la empresa. Creación de dinámica de aporte de valor y de productividad, esto es importante también, nosotros, bueno, no estamos inventando nada nuevo, en empresas grandes de automoción, pues siempre se ha dicho que los objetivos estén puestos ahí, que la gente vea un poco cómo es el resultado del desempeño, hace que se motive, que tenga las cosas claras y que funcione mejor. Bueno, esto en una pyme también se puede conseguir. O sea, que los operarios, ahora mismo con la herramienta que tenemos, que todavía no está desplegada del todo como desearíamos, pero con los pocos elementos que los empleados van viendo ya se están un poco metiendo en la dinámica de la productividad, del respetar los plazos, de qué es importante cumplir, son dinámicas de las que antes no estaban apegados. Incluso hay otra cosa más, cuando ahora que es una cosa que viene un poco del tema de las retribuciones variables y demás, antes igual era una cosa que creaba conflicto. Ahora, bueno, la gente ya está más acostumbrada a relacionar que de verdad la salud de la empresa depende de la productividad y bueno, ya no choca tanto, porque de hecho tenemos el ejemplo de una empresa que conocemos que tiene el salario variable indexado a un indicador que sale de una instalación que tienen de industria 4.0. Entonces, eso es importante también y está rompiendo, rompe un poco una dinámica o una serie de tabúes que podía haber antes de empleado, empresa, un poco de reparto vertical. Bueno, pues todos estos... No sé qué pasa aquí. Todas estas cosas que acabo de decir, es muy bonito. Creo que os he intentado plantear que lo estamos haciendo y somos una pyme, pero claro, tenemos que conseguir que la pyme funcione en el día a día. Tenemos que facturar, tenemos que... y somos pocos. No podemos destacar gente para hacer otras cosas. Entonces hay que poner límites, hay que buscar compromisos y hay que decir, mira, yo esto lo voy a hacer, bueno, solo si es viable y si es útil, si aporta valor. Si con esto voy a conseguir, digamos, que la empresa crezca o sea más competitiva. Entonces nosotros con estos criterios, de alguna manera tenemos un poco, ponderamos un poco lo que se puede hacer. Se pueden hacer muchas cosas, pero nosotros lo ponderamos un poco. Por ejemplo, calidad de datos y exactitud relativos. Lo que os decía antes de que el dato me dé el dato con cinco decimales, a mí esos cinco decimales igual no me aportan mucho valor. Me aportan mucho valor no obstante que el dato sea estable, que la serie de datos sea estable. Si conseguir esos cinco decimales implica que el aparato que captura se vuelva un poco loco y que de vez en cuando me reseté el sistema, el sistema no es bueno. Entonces esto es un criterio, digamos, que para nosotros es importante. Teoridad de la recolección automática, lo que decía antes de picar datos. Nosotros no podemos permitirnos tener mucha mano de obra indirecta. Entonces, recolección automática. Aunque el dato igual pierda calidad, aunque siempre que haya un mínimo de homogeneidad, de coherencia, lo vamos a preferir. Y creo que, bueno, en general, en cualquier pyme puede dar el caso. Esto de la ciberseguridad, a ver cómo digo sin quedar muy mal, porque, claro, todo el mundo estamos muy mentalizados, la ciberseguridad. Bien, es importante, pero igual no tanto. Me explico. Nosotros igual no tenemos patentes, no tenemos demasiada propiedad industrial, tenemos know-how, sí, pero sobre todo lo más importante para nosotros dentro de la ciberseguridad es que no nos hackeen, que no nos paren las máquinas. Entonces, ciberseguridad, sí, pero bueno, a ver, vamos a ponderarlo, sin que nadie me cuelgue ni... Y luego también es necesario poner líneas rojas. Es decir, nosotros tenemos muy claro que en un momento dado somos fabricantes de piezas, subcontratistas, hacemos piezas de aeronáutica, de petróleo, necesitamos hacer piezas. Esto es, digamos, algo que nos tiene que permitir mejorar en lo que hacemos, en hacer piezas. No nos tiene que llevar mucho tiempo, o sea, nuestro negocio no es sensualizar las máquinas. Nuestro negocio es hacer piezas de la mejor manera posible y si eso implica sensualizar las máquinas, pues perfecto. Pero eso lo tenemos que tener claro y son líneas rojas que nos tenemos que poner. Bueno, un poco, aquí quería hacer... Bueno, se explica un poco cosas donde, digamos, criterios generales, industria 4.0, como nosotros aplicamos a una pyme. Aquí hay una analogía que igual el que me la dijo está en la sala y que me perdone el plagio, pero esto nosotros muchas veces lo vemos como una carrera de Fórmula 1, un safety cap. Es decir, que en un momento dado se ha bajado la bandera o, digamos, se ha puesto delante una serie de condiciones, que en este caso es la accesibilidad que proporciona la industria 4.0 a determinadas tecnologías. Y, digamos, los más pequeñitos, con una adecuada estrategia, con un poco de astucia, quizás, podemos ponerlos a nivel de los McLaren... Bueno, McLaren, efectivamente, no. A nivel de los Mercedes, de los Red Bull y de los Ferraris. Bien, es una oportunidad. Luego, allí habrá que estar y hay que durar y hay que estar allí y mantenerse allí. Pero, por lo menos, esto está permitiendo un poco resetearnos y saltar varias etapas y varios escalones en lo que una pyme puede hacer y acercarse muy mucho a lo que puede hacer una empresa más grande. Eso es importante. Y luego hay otra cosa, que es lo que quería... Lo que ponía aquí un poco de epílogo. Bueno, lo que acabo de decir, ¿no? Nosotros hacemos desarrollos de industria 4.0 para ser mejores en lo que es nuestro negocio Core. ¿Vale? Pero, ¿y si alguna de estas cosas fuera un negocio en sí mismo? ¿Y si se pudieran hacer spin-offs? ¿Y si un aplicativo que nosotros tenemos en nuestro taller, que funciona muy bien, le sirviera a otro? Pues, ¿por qué no? Entonces, en este momento, tenemos varios proyectos. En concreto, hay dos que podrían serlo. Hay un gestor de herramientas conectado a máquina, que, bueno, todavía no le hemos puesto nombre porque es muy nuevo. Y luego hay otro proyecto que sé si tiene nombre, que es SirVision, que es una especie de ayuda al operario a pie de fresadora, a pie de centro de mecanizado, a partir de visión artificial y de machine learning. Este, bueno, no os puedo decir mucho, es un poco confidencial todavía. Pero, esto es... O sea, ¿por qué no? Porque, como al principio decía, oye, pues hace unos años estábamos pensando que sería muy bueno tener producto propio. Pues, ¿por qué el producto propio no va a ser un desarrollo de esto? Podría ser. Lo del tema del SirVision me da pie, porque es un proyecto que ha gozado de una ayuda institucional y por lo cual le agradezco a las autoridades que estéis aquí. Y me da pie para enlazar con una cosa que ha dicho antes muy bien Manuel. Tenemos en Euskadi un entorno, un ecosistema muy bueno para hacer esto. Tenemos tecnalias, tenemos, perdón, por citar la competencia, perdón, Ikerlanes, tal, a fin. Hay centros tecnológicos muy buenos. Hay entidades financieras que, por lo menos en nuestro caso, están dispuestas, están sensibilizadas. Hay autoridades que de verdad apoyan. Y creo que hay gente. Luego creo que igual es una cosa que comentaremos, pero hay talento y hay universidades. O sea, yo creo que, bueno, es importante que la aprovechemos y animo, si aquí hay gente, bueno, del mundo de la PYME y así, que yo estoy abierto, estoy dispuesto, si necesitan cualquier cosa, pues a contar nuestra experiencia y a decir lo que haga falta. Gracias.